Abro hilo de la vez que compramos una figura y se mueve a las tres an. Hijo ven, necesito tu ayuda. Esa máquina se movió, ayuda. Toca de este botón igual es para activar. Ya voy a dormir. M-mama. Aaaaaah. Aaaaaah. Ese monstruo está ahí. Aaaaaah. Relato sucedido en agosto de los 80s.